Bienvenidos a este programa Cuentos, Cuentos y Más Cuentos, una producción del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 01 Pueblo Nuevo. Mi nombre es Carolina Aragón Guzmán y soy estudiante del grupo 340. En este podcast estaremos dialogando sobre el cuento El Beso, del autor italiano Tommaso Landolfi. Debo decir que es la primera vez que leo un cuento de este autor italiano, por lo tanto decidí hablarles un poco sobre su biografía. Tommaso Landolfi fue un escritor nacido en Pico Farnes, Italia, el día 9 de agosto del año 1908. Realizó sus estudios universitarios en Roma primeramente y luego en Florencia. En 1992 se licenció en lengua y literatura rusa con una tesis sobre la poetisa Anna Akhmatova. Sus obras fueron muy apreciadas por autores como Eugenio Montale e Italo Calvino. El escritor falleció en Roma, Italia el 8 de julio de 1979. Lo anterior fue retomado de la página literatura.us. Ahora comenzaré a platicarles sobre el cuento. Quiero comenzar haciéndoles esta pregunta solo con leer el título El Beso. ¿De qué se imaginan de qué trata la historia? Yo me imagino inmediatamente una historia romántica, quizá algo trágica, pero muy linda. En el transcurso de la lectura nos vamos a dar cuenta de que no es así, que es todo lo contrario. Una historia de misterio y fantasía. Se imaginan que una noche, en medio de la oscuridad, sientan de pronto un roce en los labios? ¿Algo parecido a un beso? Tal vez haya sido un sueño, una alucinación, pero piensen en la posibilidad de que sea real. Lo curioso es que nos encontramos solos en casa, más específicamente en nuestra habitación, dispuestos a dormir, solos entre cuatro paredes, sin un alma más. Entonces nos preguntaríamos ¿Quién me ha besado? Pues algo similar le ocurre al protagonista de este cuento, un notario, quien es un hombre soltero que vive solo en su casa y que lamentablemente ha tenido muy mala suerte con las mujeres en el transcurso de su vida, lo cual nos hace pensar que quizá sea esto lo que le hace sentir una noche esa sensación de un beso, ya que puede que sea algo que añora y recordemos que frecuentemente tendemos a imaginar o soñar algo que añoramos y que por desgracia no hemos podido lograr. Este cuento está escrito con un narrador en tercera persona, quien es el que nos va contando cómo suceden los hechos, pero independientemente que sea un narrador externo, nos hace intrigarnos cada vez más sobre lo que sucederá después. Nos hace imaginarnos la historia con cada una de las descripciones que el cuentista va realizando sobre el lugar, sobre los personajes y sobre todos los hechos. Como les mencioné hace unos momentos, yo nunca había leído otro cuento de este autor italiano y cabe mencionar que tampoco he leído otro cuento parecido a este, por lo cual me ha gustado mucho, principalmente el misterio que el autor le da al alma besadora. Y así como hay muchas cosas que me gustaron de este cuento, también es importante mencionar lo que no me ha gustado, y es que en el desarrollo de la historia nunca se le da vida a esa alma besadora, por lo cual es un personaje que me intriga y que me interesó mucho durante el transcurso de la historia. Una característica muy importante de los cuentos es el nudo, y si nos ponemos en el lugar del protagonista, es aquí donde entra la curiosidad de saber quién lo besó. ¿Ustedes qué harían para descubrir a esta alma besadora? Pues lo que hizo nuestro protagonista fue realizar unas prácticas de evocación para así descubrir quién lo besaba. Y ustedes se preguntarán, ¿obtuvo resultados? ¿Logró descubrir quién lo besaba todas las noches? La respuesta es no, no lo logró. Esto nos deja una gran curiosidad por saber qué pasó después. Entonces, ¿fue un fantasma? ¿El notario sintió miedo al no descubrir quién era esa alma besadora? Por el relato de la historia podemos saber que sí tenía miedo, y mucho, ya que comienza a dormir con las luces encendidas. ¿Y quién haría eso? Obviamente creo que todos lo haríamos, pues con las luces encendidas quizá nos podamos sentir más tranquilos, e incluso acompañados. Lo curioso es que las apariciones de esta alma no terminan aquí. En fin, nuestro protagonista termina consumido por ese ser y este final nos deja con muchas dudas. ¿Realmente era un alma viviente? ¿O era un fantasma? ¿Quizá era una alucinación y una paranoia del protagonista por nunca haber sentido los besos de una boca femenina? Nunca lo sabremos, pero podemos imaginar e inventarnos algún otro final, quizá darle otro enfoque a la historia. Puede ser desde la perspectiva del ser que besaba al notario. Si les ha interesado el cuento, les recomiendo leerlo, y que ustedes mismos juzguen la historia y saquen sus propias conclusiones. Y quizá que imaginen otro final, porque recordemos que la imaginación es la clave para crear historias. Les mando un cordial saludo, hasta la próxima.